Solo un recuerdo es el que quiero yo dejar Y solo el tuyo es el que quiero retocar Solo acá adentro es que se sabe la verdad Mi intención fue amor, te lo digo de corazón Dicen que paso varias noches sin dormir Dicen que el tiempo nunca se me va a acabar Hoy solo vengo niña yo a decirte aquí Que te quiero más, que esta es mi vida y nada más Eres luz en mi vida, eres mi sueño Eres parte del día, eres mi anhelo Eres la garantía de mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera La que yo quiero, la que siento acá adentro Claro que diganme da igual Yo porque bailo y porque veo el amanecer La conclusión es que te estoy haciendo mal Es mi manera de vivir y de gozar No por eso yo voy a dejarte Eres luz en mi vida, eres mi sueño, eres mi sueño Eres parte del día, eres mi anhelo, eres la garantía De mi recuerdo, eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera La que yo quiero, la que siento acá adentro De mi recuerdo Sueños, son mis sueños Yo sé que vivo en un desierto Por eso, con tus besos, es que me vienes a salvar Eres luz en mi vida, eres mi sueño, eres parte del día Eres mi anhelo, eres la garantía De mi recuerdo, eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera La que yo quiero, la que siento acá adentro De mi recuerdo Y a lo que digan me da igual La que yo quiero, la que yo quiero ¡Gracias!